Así, así Música criolla Para todos los peruanos Como nosotros que somos Eso, toma, vamos, dale Así, así Y tú vas a tomar la guitarra, amigo Argumentando que tienes mala suerte Vas votándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente La previvencia dada Que no le importa nada Se vive mal paso Pero la gente La previvencia dada Que no le importa nada Se vive de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste escapillosa Dice la gente Que no le importa nada Que no le importa nada Que no le importa nada Dice la gente Que no le importa nada Que no le importa nada Que no le importa nada Y si algún día Recuerdas de mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me pagaste mal Te sufres Pero te aprendes Así es compadre Ya no sufras Por esa chola ingrata Que te hizo el avión Ahora sufres Y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste escapillosa Dice la gente Que no le importa nada Si estás abandonada Es porque no le importa nada Dice la gente Que no le importa nada Si estás abandonada Es porque no le importa nada Y si algún día Te acuerdas de mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me pagaste mal Gracias